Entonces, ¿por qué razón usted va a decir que los votos que se saquen van a ser votos del gobierno? O sea, eso no son votos del gobierno. Ellos van a decir, bueno, a lo mejor sí aumentan el número de votos, pero eso no significa en modo alguno que esos sean votos del gobierno. Eso está muy lejos de ser votos del gobierno. Yo creo que el gobierno de Nicolás Maduro está muy lejos de tener más de 4 millones de votos. Se está haciendo en Venezuela los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Colare, Caracas 2023. Ahí están participando 11 países que son Belice, Buenaire, Cuba, Honduras, Nicaragua y México. Panamá, República Dominicana, Santa Lucía y Venezuela. Los participantes tienen 15 a 17 años, o sea, menores. No sé si van solos o van con los padres. No sé cómo hacen con el visado ya algunos países como Panamá, República Dominicana, Cuba, Honduras y Buenaire. A sus ciudadanos le piden la visa para entrar a Venezuela. Juan Carlos, ¿cómo voy a votar por alguien que desconoce el acuerdo de Ginebra y quiere ir a discutir con Guyana, la Exxon y Estados Unidos el asunto de la Guayana Esequiba? Dice Santiago Weather. Henry Suárez, hermano, celebrando mi cumpleaños, escuchando tu programa. Feliz cumpleaños, mi querido amigo. Feliz cumpleaños. Que te llegue un abrazo allá al Golfo de México. Trabajando y con clases de noche, terminando de sacar la licencia de electricista en este país. Él está en la costa del Golfo de México del estado de la Florida. Jorge González, saludo desde el Perú. Alfredo Olívar, buenos días. Feliz inicio de semana. Santiago, en un supuesto negado que esa señora llegue a la presidencia, tome esa decisión de ir a la Corte Internacional de Justicia y se pierda a la Guayana Esequiba, ¿qué le dirán a la Fuerza Armada Nacional? No entiendo cómo hay gente que la apoye. ¿Saldrá el G4 a apoyar a María Corina? Lo del presidente de Guyana es otra provocación, tratando de que Venezuela ataque y llamarlo país agresivo. Jorge González, María Corina se puso la soga al cuello, comete muchos errores. Dice acá Jorge González, que está desde el Perú, desde el Perú. Ya estamos casi terminando, mis queridos amigos, el programa. Les recuerdo que estoy recogiendo ropa en buen estado, calzado en buen estado, para llevarle a la gente más pobre. Vamos a tener la próxima semana dos jornadas en la parroquia Francisco Egello Bustamante y la última acción cívica que vamos a hacer en diciembre, la última con medicina, por lo menos la última que tenemos planteada, la vamos a hacer en la parroquia Mara. Pero nuestro querido Ricardo Acosta, nuestro querido amigo Ricardo Acosta, está haciendo una recolecta en Cabimas para realizar también una recolección en Cabimas. La carta que le envió Milei a Lula para invitarlo a la asunción presidencial. Tenemos muchos desafíos, después que lo insultó bastante. Vamos a ver qué dice este dato. El presidente electo de Argentina, Javier Milei, le envió este domingo una carta a su par de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, para invitarlo a la asunción el próximo 10 de diciembre. La misma fue entregada por Diana Mondino, la canciller designada por el libertario, que viajó a Brasilia para reunirse con el embajador brasilero Maduro Vieira en Itamaraty, que es la sede de la cancillería, que es la cancillería más importante de América, la del Brasil. El viaje fue organizado en las últimas horas por su grupo de asesores, con la finalidad de seguir distendiendo la relación bilateral e invitar personalmente al mandatario. Le hago llegar el presente mensaje portador de mi saludo cordial, y a fin de transmitirle la invitación para que me acompañe el próximo 10 de diciembre, en los actos que aquí tendrán lugar con motivo de mi asunción al mando presidencial, dice la carta que se hizo pública. En esa línea señaló, sé que usted conoce y valora cabalmente lo que significa este momento de transición para el recorrido histórico de la República Argentina y su pueblo, y naturalmente para mí y el equipo de colaboradores que me acompañan en la próxima gestión de gobierno. Ambas naciones tenemos muchos desafíos por delante, y estoy convencido de que un cambio en lo económico, en lo social, cultural, basado en los principios de la libertad, nos posicionará como países competitivos en los que sus ciudadanos puedan desarrollar al máximo sus capacidades y así elegir el futuro que deseen. Y cerró, deseo que el tiempo en común como presidentes y jefes de gobierno sea una etapa de trabajo fructífero y construcción de lazos que consoliden el papel que Argentina y Brasil pueden y deben cumplir en el concierto de las naciones. Así pues, el señor Milley, inteligente que es, porque no es lo mismo ser fanático, ser manager de las gradas, usted sabe el tipo que está en las gradas, en los bleachers gritando, saca a batear a fulano, mete a pichar a fulano, que es ser el manager de verdad. Ahora él es manager de verdad.